¡Aplausos! Cuando te echaba tus manos con tu nera y la derecha, señorito gitano, a la Paula le decía... ¡Aplausos! Ponga, ya está la guitarra mora que me hizo la estrella, ¿cómo baila, cómo baila? ¡Aquí no baila, no baila! Y a la casa vive la loca, la llevaron como presa, cambió su bota de cola por la camisa de fuerza. Y en el sueño de su baile, todo el día va a bailar ahora, este grande homenaje... ¡Cuando amará, te llora! ¡Aplausos! Ponga, ya está la guitarra, ya está la guitarra, ya está la guitarra, ya está la guitarra... Ya está la guitarra, ya está la guitarra, ya está la guitarra, ya está la guitarra... ¡Aplausos! 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 ¡Baba! ¡Ya no baila más! ¡Baba! ¡Baba! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!